Te regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o que en amor escondido todo lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o que en amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un par de azul, un eclipse de la vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú a mi amor. Te regaló mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido amor. Te regaló un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un etargo de azul, un eclipse de la vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Ay, 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 ay. ¡Gracias! ¡Gracias!